El doctor estaba con parte médico y no estaba asistiendo al hospital. De todas maneras, hemos ejercido todo un sumario de investigación y administrativo dentro del hospital, junto con la Jefatura de Recursos Humanos, la Oficina de Recursos Humanos, Asesoría Legal y Ministerio. Hemos trabajado en forma conjunta y nos hemos informado a través de Fiscalía. De todas maneras, quiero aclarar que nunca nosotros fuimos citados por parte de la Fiscalía. El hecho ocurrió que denuncian fuera del hospital. ¿Hace cuánto tiempo trabajó este doctor aquí? Alrededor de 22 años. ¿Eso no ocurrió aquí en el NOTI, sino en otra clínica? ¿Los hechos que están denunciados e investigándose? Así es, la denuncia principal ocurrió afuera, pero el doctor trabaja acá en el hospital NOTI. Le quiero aclarar que inmediatamente nosotros, que nos enteramos, iniciamos todos los trámites pertinentes de investigación y sumario administrativo. Informamos al Ministerio que, junto a Asesoría Legal, quedó desafectado el doctor por un periodo de suspensión de 4 meses hasta que la justicia se espida. ¿Cuándo lo suspende? ¿Cuándo lo suspende? Si es por esta situación, ¿nos podría explicar bien hasta cuándo trabajó? ¿Qué parte se presenta? Sí, él tenía un parte médico, tengo entendido un parte psiquiátrico, y se pidió junto a la Junta Médica, donde avalaron ese certificado, y no se lo dejaba asistir al hospital. ¿Y cuándo fue eso? Esto más o menos alrededor de unos 60 días comenzó el parte médico, pero a raíz de las versiones que surgieron de fiscalía, inmediatamente se tomó carta en el asunto por la gravedad que tiene este caso. ¿Tú no hubo alguna denuncia aquí en el hospital? En absoluto, jamás hubo una denuncia. Ni de sus padres, porque si esto lo hizo en otro lugar, se presume que también lo hizo cuando tuvo un contacto con los niños en otra institución, como esta u otro lugar. Quiero aclarar que en un quirófano no está solo junto con el paciente. Generalmente está en los consultorios, y el consultorio preanestésico está junto con los padres. Y también quiero aclarar que dentro de un quirófano no solamente está el anestesiólogo, sino está el cirujano, los ayudantes, la gente técnico de anestesia, la instrumentadora, la circulante, gente de limpieza. ¿Y en qué momento se puede estar un anestesista solo con un niño? Y el momento de la consulta preanestésica, pero quiero aclarar que está junto con el papá, es un consultorio igual que cualquier otra especialidad. O sea que la clínica francesa estaba solo. Surgió la denuncia de afuera del hospital. No le puedo dar los detalles porque no conozco. ¿En el hospital nunca pudo haber estado solo con un paciente? No, en el hospital no puede estar solo jamás con un paciente, porque la consulta preanestésica lo hace junto con el padre. Y esto quiero aclarar y transmitir a la población toda la tranquilidad, porque quien ha asistido a este hospital siempre se busca la mejor calidad de atención. Y bueno, pueden decir los padres de los pacientes que están junto con el... Siempre antes de llevar un paciente al quirófano, se hace una consulta preanestésica donde se evalúa el paciente, se evalúa los estudios. ¿Pero ellos siempre tienen que estar con el padre o con un paciente? Sí, lógico, lógico. ¿La conducta del doctor Romayo aquí en el hospital nunca tuvo ningún tipo de quejas? No, no. A la dirección nunca llegó ninguna queja. Puede ser discusiones que pueden ocurrir en las relaciones laborales, pero ninguna queja de estar índole. ¿Los médicos del NOTI no declararon que hay videos que se han tomado acá? Fueron citados por fiscalía, no fue citado ni el jefe de recursos humanos, ni el subdirector, ni quien les habla, simplemente lo citaron de fiscalía a los médicos anestesiólogos. Y ellos, para que declaren cómo era el comportamiento del doctor. Y según tengo entendido, le han mostrado fotografía. Nosotros no hemos visto nada. Inmediatamente quiero aclarar que el Ministerio tomó carta en el asunto y se informó y lo hicimos en forma conjunta, la parte de instrucción, junto con la parte del sumario de investigación y administrativa. ¿Cómo era el comportamiento de él? Bueno, un profesional que en un momento, siempre cuando uno entra a un quirófano, más cuando se anestesia un chico, en un momento de estrés, un paciente siempre está sometido a una cirugía, que está sometido a una cirugía necesita una persona idónea, especialista, y él era especialista en anestesia pediátrica. Este sumario que inició el hospital, ¿va de la mano con la resolución que tome la justicia o puede avanzar de forma paralela independientemente de lo que se resuelva? Exactamente, va paralela y es por 120 días hasta que, bueno, al principio los primeros 3 meses tienen el secreto de sumario, nosotros no tuvimos acceso al expediente, pero nosotros iniciamos en forma independiente y paralela a la parte de instrucción. Es decir, se lo puede apartar del hospital aunque la justicia le da un sobreseguimiento. Sí, señor, sí, y aparte hemos manifestado desde el hospital al ministerio y a la asociación científica que los nuclea, que son la asociación de médicos anestesiólogos. ¿Y este parte psiquiátrico qué enfermedad tenía, qué presentaba? Mire, no le puedo dar los detalles, pero aparentemente era crisis de pánico. ¿Usted cree que puede estar relacionado con la investigación que estaba rondándolo? ¿Usted dice que puede haber quedado encubierta? Puede ser, no le puedo aseverar si puede ser. ¿Lo firma un profesional del sector privado, no una junta en este caso? Sí, un profesional privado, pero nosotros pedimos en forma independiente, el doctor Luzberti pide ante la junta una evaluación y avalan ese certificado. ¿Usted qué piensa de él, de lo que pasó, qué reflexionarse? Es un impacto, es muy fuerte esta noticia. Es muy fuerte cuando hemos estado trabajando, yo he hecho guardias con él y era una persona, un especialista muy calificado. Entonces realmente impacta, se imagina que estamos trabajando todos los días y es una noticia muy fuerte.